¿Qué tal amigos amantes de la cultura Geek-chan? Bienvenidos una vez más a este nuestro pequeño espacio para la gente que nos gusta ver series, películas y claro, donde yo les doy mi particular punto de vista sobre estas. El día de hoy veremos una película de Netflix que se llama Enola Holmes, así que sin más, ¡comencemos! Enola Holmes es una chica de 6 años, educada en su casa por su madre, quien la enseña desde jugar ajedrez hasta defensa personal. Enola, quien es interpretada por Molly Bobby Brown, alias LB, teniendo al mítico detective Channel Holmes, y interpretada por Henry Papacito Cavill. Y al final tenemos a Sam Calfield en el papel de Mikrof Holmes. La película comienza mostrándonos cómo la mamá de Enola la está educando en casa, porque recordemos que en esos tiempos las escuelas no enseñaban tal cual la educación que es hoy en día, si no la enseñaban a las mujeres a cómo ser unas buenas esposas. Todo esto cambia cuando un día la mamá desaparece sin decir nada, solo dejándose algunas pistas sueltas por ahí para que Enola las pudiera encontrar. Esto hace que los hermanos Holmes regresen a la casa después de muchos años de haberse ido para cuidar a su hermana Enola. Siendo Mikrof quien se queda con la tutoría de Enola, él la manda a una escuela de estas de señoritas para que sean buenas esposas, porque tienen una amiga, pero obviamente nuestra protagonista no se puede quedar ahí porque hashtag mujer empoderada, después en su camino va conociendo a lo que viene siendo su interés amoroso, el cual escapa a esos tíos por cosas legales también. Pero toda la historia termina siendo demasiado cliché, que se le resumirá de una forma muy simple y sencilla. Esa película pone el feminismo demasiado alto y nos trata a nosotros los hombres de dos maneras. Una, o son tontos y malos, o son tontos y buenos. Y personalmente creo que esa película tenía una buena idea para desarrollar, pero muy mal planteada desde el punto donde tuvimos que hacer menos a Sherlock Holmes, en el sentido de los papeles, donde se hacía ver un muchísimo más tonto que Enola, cuando bien hubieran podido haber desarrollado más a Enola y poder poner su psique más arriba o al nivel de Sherlock. También algo que no me gustó tanto fue este recurso que toman de romper la cuarta pared muy a la Malcom en el medio. Y realmente no está bien implementado porque rompe demasiado el ritmo de algunas escenas. Luego está el apartado de los efectos visuales, que realmente también dejan mucho, mucho que desear. Está bien que sea una película de Netflix, sabemos que presupuesto de repente no es mucho, pero, ay Dios, hay unas escenas que, ¡ah! Se ve demasiado de la edición ahí. Y otro recurso del que usan demasiado son las cámaras lentas al momento de las peleas, lo cual es demasiado tedioso, nos rompe también mucho el ritmo. Pero en fin, la película es demasiado feminista, me dejó un muy mal sabor de boca y esperando algo mejor desarrollado. Si bien la película tenía algo muy interesante por los puntos anteriormente dichos, realmente no me terminó de gustar, aunque tuviera Henry Cavill papacito. Pero bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerden que si les gustó este video, pueden comentarnos en la parte de abajo qué les pareció esta película. Si ya la vieron, recuerden que está en Netflix. Netflix. Y ya que andan por ahí, pasen a suscribirse al canal, dejar su like y compartir este video con alguien a quien más le gusten las películas y las series. Por mi parte será todo. Recuerden que estoy armando y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!